Belén, en primer lugar, felicitaciones por la carrera que hiciste en la Cumbrecita. Bueno, muchas gracias. También quiero felicitar a todos los corredores locales, y bueno, a Adriana, que salió primero en la General, a Ale, a los Diegos, a todos. La verdad que fue una carrera hermosa, muy, muy multitudinaria, un circuito muy duro, era mucha subida, mucha subida, poca bajada, y fue muy, muy linda, la verdad que muy, muy linda, una experiencia muy linda. Una de las 21K más exigente, seguramente, del circuito. Sí, hasta ahora el más exigente que hice, de circuito y de multitud. La verdad que había alrededor de 900 inscriptos para los 21K, es mucha gente, de todos lados. Una carrera con mucha estructura. Sí, muchísima. Una carrera que había que pensarla mucho. Sobre todo, vengo de una lesión, de la carrera de los 21K, de la fiesta del chocolate, así que venía con poco entrenamiento y asustada por que esa lesión se resienta, así que jugué un poco con la cabeza. Este podio era una categoría muy exigente, porque las mejores de la General estaban ahí. Sí, la primera y la segunda de la General fue la primera y la segunda de mi categoría. Adriana Vargas, la corredora de Santa Rosa, logró el primer puesto en la General. Un honor para mí compartir con ellas el podio, un honor enorme. ¿Tenías expectativas de hacer podio? ¿Qué haces en tercer lugar? En realidad, debido a mi lesión, no. No había podido entrenar lo que me hubiese gustado entrenar. Tuve una sacrolitis, que es un dolor como un huesito dulce constante, así que me costó tres semanas recuperarme del todo. Y de hecho, hasta el jueves todavía sentía molestia al hacer algún trote liviano, así que iba con pocas expectativas. Fui a ponerle mucha garra, pero iba con pocas expectativas de hacer podio. ¿Cuánto tiempo desarrollaste el circuito? Dos horas treinta y dos. ¿Buen tiempo? Es un buen tiempo, sí. Es un buen tiempo. Me hubiera gustado un poquito menos, pero es un buen tiempo. Uno siempre se exige un poco más. ¿Cuánta gente había aproximadamente en tu categoría? En mi categoría, la verdad que no sé cuántas eran las inscriptas. La verdad que no sé. Sé que en general eran novecientos en los veintiuno. Como decías, de todo el país. De todos lados. Creo que escuché que había brasileros, también chilenos. Bueno, y del país. Había mendocinos. Mucha gente. Rosarinos, que hicieron muchos podios también los rosarinos. Hace apenas un año que estás haciendo maratón. Sí, en noviembre, en la maratón del reloj, que voy a correr este año también. Va a ser un año que corro. Me picó el bichito hace un año casi. Estamos teniendo logros importantes. Sí, la verdad que sí. Muy contenta con el desempeño. ¿Tenés algún apoyo, algún sponsor que ayude a cubrir los gastos que representa cada carrera? Sí. Bueno, Café Risen, César Juárez, me apoya en todas las carreras. Me paga las inscripciones, que en algunos casos son bastante elevadas las inscripciones. Sobre todo en las carreras que son de montaña. Así que súper agradecida y espero que contagie a todos y salgan espónsores para los atletas locales porque está bueno, está bueno ayudar. ¿Es donde vos trabajas? Sí, es el lugar donde yo trabajo. Seguramente es un limitante para muchos de estos competidores poder participar al menos de algunas carreras, la cuestión económica. Y sí, sobre todo porque más allá de que algunas tienen inscripciones caras, por lo que significa organizar una carrera en la montaña, las carreras que requieren trasladarte o alojamiento también son carreras caras, más allá de la inscripción, digamos. Vos tenés que ir y los que tenemos familias no podemos irnos solos o sí, pero dejas a tu familia acá. Entonces significa toda una movida que está buena que se apoye esa movida. Así que infinitamente gracias a Café Risen.